Sí, la palabra sería esa, restaurar. La segunda etapa. Sí, exacto. La segunda etapa porque, bueno, la humedad hizo su trabajo y, bueno, se deterioró. Igualmente estamos haciendo algo que no se había tocado en la primera etapa. La idea ahora es terminar todo. Se va a dividir en varias etapas porque hay mucho trabajo por hacer. Lo primero era ahora hacer lo símil mármol, que es una parte muy visible, que se va a dividir en dos etapas. La que estamos haciendo de las columnas y, posteriormente, la parte que da al altar y la entrada. Y después, bueno, seguiría una limpieza muy a fondo porque hay tierra de muchos años que hace también que se vea mal para después, además, hacer un posterior trabajo de pintura, pero que va a ser, o sea, de restauración. Que eso implica solamente pintar las partes que están afectadas por el tiempo y demás, pero no las paredes en su totalidad. Cosa de conservar realmente las pinturas que todavía están buenas. Solamente hacerle un trabajo de limpieza y conservarlas tal cual están. Solamente después pintar las cosas que sí están deterioradas porque hay, inclusive, partes que se han restaurado, se han arreglado con cemento, bueno, y todas esas cosas, taparlas, cosas de que quede, obviamente, mucho mejor, ¿no? Esto vendría a ser, estamos hablando de las bases de las columnas, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha encarado el trabajo? ¿Con qué material? Que primero, hecho mano, creo que es Marcelo, y después seguís vos. Marcelo hace primero el trabajo pesado, encima yo ando con el brazo jodido, me agarro justo con tendinitis. Así que, bueno, el trabajo de todo lo que es la parte de enduido, lija, y posterior fondo, que se hace, como preguntaste, se hace en látex, todo en látex. Son pinturas, antiguamente se usaba pinturas al aceite, pero hoy se hace todo con pinturas al agua. Lo que pasa es que se hizo un trabajo acá en la iglesia, que no sé si en general la gente conoce, que viene una empresa de afuera, que pusieron un sistema que no sé realmente cómo funciona, no podría detallarlo, pero sí que ha combatido mucho la humedad. Así que, bueno, tenemos esperanza de que la pintura esta vez quede por muchos años y que, bueno, que aguante. Bueno, ¿cómo encaraste vos, Marcelo, lo tuyo? Sí, lo mío, bueno, es el enduido plástico y el alisado de la pared para que se asemeje más, lo más posible, al mármol, ¿viste? Entonces, eso es con un enduido plástico y un lijado posterior, entonces se hace el alisado de la pared. Ya la otra vez ya lo habíamos hecho y, bueno, duró 12 años, creo. Sí. Así que, demasiado, pero bueno, ahora con esto, como él decía, son una especie de sensores alemanes que van bajo tierra y que chupan o absorben la humedad. La repelen más que todo, la repelen, eso es lo que hacen, que no suba la humedad por un proceso más que todo físico, no sé, de electrones, no sé cómo es, no sabría explicarlo, pero lo que hace es repeler la humedad, porque a veces tiene como que cuando llueve, por ejemplo, se nota que brote, pero después baja de nuevo. Entonces, si realmente eso sigue así, que sería lo lógico, no habría mayores problemas para que la pintura aguante mucho más, por supuesto. Bueno, y después de la base que te deja Marcelo, ¿con qué material, con qué pinturas trabajás? Y, bueno, estamos viendo esta primera que está terminada prácticamente, que es de falta, pero simila a un mármol. Sí, o sea, es la idea. Yo copio, inclusive, ahí en esa base todavía está la pintura original del que lo hizo, que uno trata de asemejar más al que lo hizo anteriormente. Antiguamente, estos tipos de trabajos, inclusive, se copiaban de libros donde ya estaban estipulados los distintos tipos de mármol, porque esto era un trabajo que era muy común, muy habitual. O sea, eran realmente artistas que se dedicaban a eso. ¿Qué es lo que se ha realizado en la base de la pintura original?